Se cuenta que el cacique Atuey llegó a Cuba en Canoa, remando desde Quisqueya acompañado de 400 hombres, mujeres y niños que huían de la crueldad de los conquistadores españoles. Se fue a la parte oriental de Cuba y contactó con las tribus taínas de esa zona y los preparó para la lucha contra los intrusos y les recomendó deshacerse del oro que poseían porque ese era el dios de los hombres blancos. Atacó en pequeños grupos a Baracoa y hostigó a los españoles pero la superioridad técnica hizo que fuera detenido en 1512 y condenado a la hoguera. De ahí lo quemaron como al indio Atuey.